En Taiwán, como todos los años, se llevó a cabo la Computex, una de las ferias de computación más importantes del mundo. Por supuesto, aunque allá tengan trenes monitoreados por un escáner de código de barras, el foco de la exposición son las viejas y queridas PC y las laptops. Acer, por ejemplo, presentó una notebook convertible, la Aspire R7. Tiene un trackpad más cerca de la pantalla que facilita el movimiento desde el display táctil al pad y de allí al teclado. Según el presidente de Acer, Jim Wong, la empresa se está alejando de ser solamente un fabricante de PCs. Acer también presentó su propio almacenamiento en la nube para competir con Apple y con Google, ofreciendo 2 terabytes de almacenamiento. Ford fue el único fabricante de autos presente en el evento y mostraron la nueva Kuga con una nueva función de comando de audio. La persona puede pedir un estilo de música y el coche responde. TouchAct es un producto para crear una pizarra blanca interactiva sobre cualquier superficie. Usándolo con un proyector, el sensor detecta los movimientos del lápiz mágico y transforma a cualquier pared en una pantalla interactiva. Pero no todo tiene que ser lo último en tecnología. Algunas novedades pueden ser inventos sencillos para situaciones extremas, como este teléfono de emergencia, que funciona con pilas. Tiene dos normas GSM que se pueden usar para llamar a números de emergencia en cualquier lugar del mundo, inclusive sin tarjeta SIM. El diseño es lo suficientemente pequeño para que lo puedan llevar los que practican deportes extremos o realizan viajes a lugares remotos. Por supuesto, las pantallas táctiles no son exclusivas de las computadoras y las tablets. También hay mesitas de café por la módica suma de 3.000 dólares. Pero claro, ¿para qué usar las manos si podemos usar la mente? No, no hablamos de ningún truco Jedi, sino de este accesorio que controla un helicóptero en miniatura con la cabeza. Una tablet mide los niveles de concentración de la persona que utiliza el casco y los transmite al helicóptero. Y dicen que sirve incluso para mejorar la concentración. Por último, también hay tablets con Windows 8. Este es un equipo transformable, ya que el teclado se puede sacar para tener un dispositivo mucho más cómodo y portátil. Esta será una de las tendencias en el corto plazo. Tablet y notebook, todo en uno. Aunque estemos en otro lado, este tiene que ser el momento que están esperando niños, grandes y abuelos. Más, porque la gente ve computadoras como recién y las computadoras, el 95% de los jóvenes que usan una compu, ¿para qué lo usan? Para jugar. Por eso viene el juego de la semana. El juego de la semana, yo creo que sí. Hospiciado por nuestros amigos de Alimac. Y esta vez el juego de la semana para TNTECNO es este. ¡Ahhh! ¡Incoming! ¡Vamos! 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 Fuse tiene todos los condimentos para una muy buena tarde con amigos. Acción cooperativa, un futuro próximo en el que hay que salvar a la humanidad de una amenaza de destrucción. Y un poco de humor para ser héroes, pero además divertirnos en el interno. ¡Vamos! 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 Fuse está disponible para Play 3 y para Xbox 360 y cuenta con cuatro agentes. Cada uno con habilidades diferentes que iremos descubriendo a lo largo de este juego de tiros en tercera persona. La amenaza esta vez es una energía alienígena llamada Fuse que intenta ser robada por una organización paramilitar. Por suerte, además de sus habilidades, nuestros héroes tienen armas experimentales para enfrentar a sus enemigos. Por un estilo similar al Gears of War, Fuse realmente se destaca al jugar con amigos y poder combinar las habilidades de los personajes. Está bien el juego. Sí, claro que está bueno. Mercenarios, alienígenas. Tiros, Coyagolda. Está bueno. Amigos, llegamos al final de TNTECNO. Es muy probable que nos reencontremos en las próximas semanas con mucho videojuego, como les dijimos al comienzo de este programa. Y si no viste el comienzo, lo lamento, tendrás que ver este programa en su próxima repetición. Nos encontramos la semana que viene. ¿Quieren ver todos nuestros capítulos de TNTECNO en Rabioso HD? Están en youtube.com barra TNTECNO. Salvo los que nos bajan por infecciones al copyright. Y si quieren seguir nuestra vida digital, orgullonerd.com, orgullonerd.com. Ahí subimos videos, ponemos videos graciosos, ponemos videos de tecnología, algo. Están nuestras cuentas de Twitter, las de Facebook, cuál es tu cuenta pública, la de TecnoShot. Algo de todo eso les va a gustar. Nos encontramos la semana que viene con un poquito más de TNTECNO. Tu momento nerd de la semana. La yapa, mirá las caras que pusieron estos que estaban viendo el final de Game of Thrones. ¿Vos también reaccionaste así? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!